Falleció un jovencito de 17 años, gran promesa del automovilismo mexicano Federico Gutiérrez. Disculpenme, murió tras un accidente vehicular camino a Valle de Bravo. Fico, recientemente nombrado novato del año, formaba parte de la familia NASCAR Mexico Series. Un futuro muy brillante y una nota que nos duele a todos los amantes del deporte. Descanse en paz, Fico, y un abrazo a su familia. Gracias por ver el video.